Ya vi que mi burrito esta bien La música es la cáscara de tu apino Mira amigo aquí está La barbura La barbura Estos son sus vainas Estos son sus vainas Amigos bienvenidos al canal del señor barbudo Miren este video les quiero compartir algo Ya les he platicado mucho de este arbolito Que es bueno para eliminar cálculos en los riñones O piedras en los riñones como muchos le llaman Les he hablado también de un bejuco llamado tres costillas Pues son buenísimos Muchas personas lo utilizan Y pues gracias a que este árbol es muy bueno Se ha afectado mucho Muchas personas no saben sacar la cáscara Otras simplemente no le ponen cuidado Aunque sepan posiblemente Les vale gorro No tienen ningún cuidado Les voy a mostrar como Como hay muchos arbolitos que han venido perjudicando Gracias a que pues no le ponen cuidado Es demasiado bueno este árbol para eliminar Los cálculos en los riñones Y yo en este momento vine a eso Vine a sacar unas cascaritas porque Como que me anda doliendo un riñón Y quiero mostrarte amigo Como Como le Le sacan de mal Para que tu no lo hagas Pues bien Yo te invito a que no te pierdas el video Porque Comenzamos Bueno por cierto Aquí ahorita acabo de sacar unas Unas cáscaras ya mira Ahorita te voy a mostrar también como las saque El arbolito del cual te hablo es un cuapinol Así le llamamos Cuapinol A ver que encontraste carbón Vámonos No hay nada Vámonos Bueno en el transcurso del camino Te voy a Ir mostrando como hay Arbolitos de cuapinol Que esa es su desgracia Por ser buenos para Para eliminar los cálculos en los riñones Le está afectando Mira este mira como está Todo pelado Las personas no saben sacar las cáscaras Y Y lo pelan exageradamente Y le ocasionan daño Mira Ahí pueden ver Bueno pues este Arbolito yo no lo voy a Tocar para nada Miren ahí pueden ver Como le sacan las cáscaras Otro incluso Ya los han secado Ahí está otro que le sacaron cascarita Uno más delgado Vamos para acá Ahorita les voy a ir mostrando Esa es su desgracia De ese árbol Que es muy bueno para Para eso que les comento También es bueno El El bejuco de tres costillas Pero Pero yo me agrada más El cuapinol Lo siento un poquito más dulce Y con un sabor especial Y aquí está otro cuapinol Mira este incluso Esta se secó No supieron sacar La cáscara Miren Este No se ha secado Pero Ahí va Bueno esta Está bien como la sacaron Lo único que Le debieron haber Hecho un poco más corto El La cáscara que le sacaron Un pedacito de aquí Aquí Hubiera estado bien Pero no Le hicieron hasta acá Miren Y termina Afectando un poco Al árbol Que digo un poco Mucho Este no le han sacado Afortunadamente Está bien Posiblemente aquí Le saque unas dos cascaritas Estas cáscaras Se Se ponen En En un En un recipiente Se echa como hoy Lo dejas toda la noche Y ya el siguiente día Puedes Puedes comenzar a tomarlo Como un agua De De uso Normal Te da sed Te echas un trago Te da más sed Te echas un trago Y cuanto más Más Este Tome Mucho que mejor Nada más Si te encargo Que Tengas un poquito De cuidado Al sacar las cáscaras Voy más para acá Porque necesito Varias cáscaras Y no quiero Afectar A ese arbolito Demasiado Les voy a ir sacando De a una Cascarita O dos A cada Arbolito Que encuentre Por aquí Por todo el camino Había mucho Pero Las personas Como les digo Lo han utilizado Para comercializar Y Han sobre explotado Esa cáscara Es por eso Que hay algunos Que hasta Los han afectado A tal grado Que se han secado Se han secado Los arbolitos Vamos 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 Bueno Ahorita Te sigo Compartiendo Por acá Había más Arbolitos Pero Como ya Les platiqué Las personas Que No No les importa Tal vez La naturaleza Lo han sacado Mal Bueno Bueno Ya que voy Por aquí Te voy a mostrar Miren Aquí está Una colmena De tierra Mira Ahí están Esas son Las bajitas Aquí Esta colmena Se ve que Está fácil De De sacar La miel Solo que Pues ahorita No No quiero Miel Bueno Bueno Pues como Les he dicho Se ha Sobre explotado Este Arbolito Al cual Vamos A sacarle Cáscara Por allá Se ven Varios Cuapinoles Pero No voy Para ese Lugar Por allá Se ven Otros Cuantos Pero Tampoco Voy Por ese Lugar Vamos Para acá Bueno Pues anda Su burrito De 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 Primo Juancho Es el Burro De Mi Primo Juancho Aquí Vengo Con Mi Carbón Miren Aquí Hay más Árboles De Cuapinón Estos Afortunadamente No los No los Han Pelado Miren Este Es el Cuapinón Así Son Las Hojas Mira Similar A A Las Huellas De Una Cabra No Verdad Aquí Es otro Bueno Pero Así Son Echan Unas Vainas Negras Que También Son Comestibles Si Encuentro Una Vaina Por Ahí Esta Se La Voy A Mostrar Miren Ahora Les Estoy Mostrando Nuevamente Otro Arbolito De Cuapinón Miren Como Ya Le Han Sacado Cáscara Esta Esta Es Su Desgracia De Este Arbolito Ser Muy 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 Buena Medicina Para Eliminar Cálculo En Los En Los Riñones Piedras En Los Riñones Bueno Bueno Pues Vamos A Buscar La Cáscara Ya Vi Que Mi Burrito Está Bien Vamos Buscar Esas Cáscaras De Cuapinón Mira Amigos Este Arbolito Nosotros Aquí En Nuestras Propiedades Lo Hemos Estado Protegiendo Un Poco Claro Que Siempre Habrá Algún Intruso Que Venga A Hacer Su Destrante Aquí Mira Aquí Vino Alguien Y Le Sacó Afortunadamente Supo Sacar Bien La Cáscara Miren Ya Se Se Rehabilitó Tenemos Varios Arbolitos Que Están Aquí Mira Voy A Cominar Un Poquito Más Mira Todos Esos Son También De Cuapinón Mira Ahí Están Y Están Intactos Esto Si Se Le Llegar A Sacar Una Cascar Pues Solamente Sería De Un Lado Y No Más Ancho De Cuatro O cinco Centímetros Para no Perjudicar El Arbolito Por allá Podemos ver Muchos más Para allá Y Había Había Unos más Grandotes Pero El Huracán Otis Los Tiro Miren Ese También Escuapinón Ese Otro Escuapinón Y Por allá Hay más árbol Hay mucho Ahorita Le voy a sacar Cáscaras A uno Que Tiró El Huracán Otis Lo voy a Aprovechar Incluso Es Posible Que saque Varias Cáscaras Hasta Para Para Llevarlas A las Herberías Para Alguien Más Las Aprovecha Mira Amigos Aquí Está Un Árbol De Cuapinol Grande Se Cayó Estas Son Sus Vainas Mira Permítame Tantito Estas Son Sus Vainas Estas Son Comestibles Con Ellas Se Puede Hacer Un Agua Fresca O Comértelas Así Nada Más Se Parten Y Listo Solo Que Cuando Están Frescas Ya Que Tienen Varios Días Que Que Cayeron De El Árbol A veces Hay Unas Que Como Están En La Humedad Quedan Quedan Con Hongos Por Dentro Y Ya No Se Pueden No Se Pueden Comer Mira Es De Un Cuapinol Que Se Cayó Lo Tiró El Huracán Oti Pero Aquí Están Sus Vainas Mira A Este Árbol Le Voy A Sacar Unas Cáscaras Este Ya No Tiene Futuro Va a secarse Voy a Partir Una Vaina Para Ver Si Todavía Está Bueno Y Se Puede Comer Lo Tiene Ya Días Que Cayó Tiene Días Que Cayó Y Esto Ya No Ya No Sabe Bueno Pero Es Comestible Mira Amigo Este Árbol Lo Tiró Otis Pero Las Cáscaras Aún Están Buenas Mira El Huracán Que Que Pasó Hace Hace Poco Más De Un Mes Tumbó Este Árbol De Cuapinol Medicinal La Cáscara Aún Si Sigue Estando Estando Buena El Arbolito Ya No Ya No Se Va A Recuperar Mira Bueno Pues Aquí Le voy A Sacar Las Cáscaras Unas Cuentitas T 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 Miren, aquí está. Aquí me alcanza como para uno, cuatro litros, con otro que lleve me va a alcanzar para otros cuatro y así, cada vez que necesite puedo venir a traer. Este se le pone a un bote y al siguiente día se puede tomar. Miren. 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 Voy a sacar toda la cáscara que pueda y la voy a llevar a la hierbería. Esta no importa si está seca, ellas de todas maneras mantienen sus propiedades curativas. Mira. Tengo videos donde ya te he mostrado, solo que ahorita necesito para mi persona porque me anda doliendo un poquito un riñón. Y pues esto previene, cura y a la vez previene. Posiblemente no tenga cálculo, pero de todas maneras lo voy a tomar por si apenas se me está queriendo formar. Hay que estarlo tomando hasta que te sientas bien. Con unos 15 días sería suficiente. Si sientes que persisten las molestias, vuelves a tomar. Te encuentras en la hierbería. Esta cáscara, lo mismo otro tipo de cáscara, que también son medicinales. El bejuco tres costillas también es buenísimo para eliminar los cálculos. Bueno amigos, esto lo voy a echar en un bote de agua, unas cascaritas y ya mañana voy a comenzar a tomármelo. Bueno pues como dato amigos, antes de despedir el video, miren, sacale cáscara a un lado nada más. No lo vayas a echar alrededor porque vas a dañar el árbol, en caso de que sea un árbol verde. Este pues ya está tirado, es por eso que le saqué así las tirotas muy anchas. Si no, con que le hubiera sacado un poquito más angosti, también había sido suficiente. A un solo lado. Un pedacito por más largo de aquí, ahí. No le perjudicamos tanto. Este arbolito puede durar más de 200 años si se cuida. Dura bastantísimo. Hay unos árboles que están viejos por ahí, que tienen bastantísimo tiempo. Viven bastantes años y crecen bastante. Como unos 30 metros de altura tal vez. Otro dato que te voy a decir. Mira, te dije que esta cascarita me alcanzaba como para 4 litros de agua, pero no. Esta cascarita me alcanza para más. Mira, te voy a mostrar. Con un pedazo de este aquí, sería para 2 litros de agua. Lo de 20 centímetros, mira. De aquí a otros 20 centímetros, me alcanza para otros 2 litros de agua. Ahí ya llevamos 4 litros de agua. De aquí para acá, otros 2, ya son 6. Así que esta me alcanzaría para 8 litros de agua, mira. Que equivale a 4 días aproximadamente tomando agua de cuapinol. Y este todavía está más grande, mira. Este me equivale a otro, a otro poco más de 4 días. Aquí van a ser como otros 6 días. Así que ahí en esas cascaritas tengo para 10 días, mira. O un poquito más. Bueno, en pocas palabras, con unos 50 gramos que le pongas a 2 litros de agua. Sería suficiente para que suelte sus propiedades curativas muy bien. Y tú puedas tomar tu agüita. Bueno, amigos, pues, ahí te comparto. Hay que aprovechar la medicina natural, la tradicional. Pues bien, yo hasta aquí te voy a dejar el video. Si te agradó, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Chulada es el campo, amigo. Pero qué chulada.